Buenos días, queridos niños y niñas de Ziquito de Básica. El día de hoy vamos a continuar con las exposiciones. Le voy a pedir que tenga su librito a la mano, que vayamos resaltando cualquier idea que se nos presente y nos parezca sumamente interesante para resaltar. Mis queridos niños, niñas del día de hoy, continuamos, por favor. Me parece estar Lucas. Mi Lucas me puede ayudar compartiendo la pantalla. ¿Lucas? Ahorita lo voy a dar compartiendo. ¿Lucas? Sí, profesor. Ahorita lo voy a compartir en la pantalla. Ya, excelente, mi vida. Perfecto. Si usted desea que yo lo comparta, lo hago, ¿no? Para que usted lo pueda exponer. Hola. Bien. Ya, profesor. Listo. Profesor, así se puede ver. Sí, mi vida. Perfecto. Se ve muy bien. Ya. Buenos días, profesora y compañeros. A mí me toca exponer la audiencia de Quito. La audiencia de Quito. Las audiencias reales fueron creadas por la corona española. En 1563, el rey Felipe II dictó una cédula real por medio de la cual la gobernación de Quito era elevada a la categoría de audiencia real que fue establecida el 18 de septiembre de 1564. Aquí podemos ver la foto del rey Felipe II. La audiencia de Quito tenía bajo su control los territorios correspondientes al actual Ecuador y una parte de los territorios del sur de Colombia, desde Cali y el norte de Perú hasta Piura. Aquí podemos ver las fotos del territorio de la audiencia de Quito a finales del siglo XVIII. Gracias por su atención. Excelente tu presentación, Lucas. Me ha gustado mucho. Excelente. Podemos ponerle unos aplausos virtuales también. ¿Listo? Gracias, mi Lucas. No te preocupes. Yo ya le retiro. Eso es. Perfecto, chico. Yo le puse aplausos en mi presentación. Muy bien. Gracias. Gracias, Isabel. Exacto. Muy bien. Vamos con Génesis. Génesis se encuentra presente. Bien, le ayudo compartiendo a Génesis. Sí, profe. Sí puede ver la pantalla, Génesis. Ya está lista su exposición. Está el inicio. Lo primerito, lo inicial que... Ah, ya. Listo. Ya. La mitad. Se refiere a un sistema de trabajo obligatorio existente durante la época colonial. Era un trabajo detectivo obligatorio. Muy bien. Las imágenes súper bien, Génesis. Excelentes imágenes. Estaban obligados a trabajar. Tenían la obligación de trabajar todos aquellos hombres entre 18 y 50 años de edad. Estaban actores para trabajar en minas, en haciendas, construcciones de templos, puentes y caminos para posteriormente emplearlos en molinos, azucareros, azucareros y manufactura textil. ¿Quiénes no estaban obligados a trabajar? ¿Quiénes no estaban obligados a trabajar? Fueron funcionarios indígenas, caciques, artesanos y quienes el estado de salud no les permitía. Gracias. Muy bien, excelente. Muy buenas las imágenes también. Así me gusta, chicos, que refuerce con algo visual. Siempre nos llama la atención, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar, por favor. Perfecto. Perfecto. Y gallona. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. En este día me ha tocado hablar sobre el obraje. El obraje. Los obrajes eran fábricas de tejidos que se establecieron en la audiencia de Quito en la segunda mitad del siglo XVI. Primero, se fabricaban productos con lana de oveja y algodón. Se elaboraban costales, sombreros, monturas, paños, alfombras, etc. Existían varios tipos de obraje. Obraje de la corona eran los que pertenecían a reyes. Obraje de los encomenderos que pertenecían a los criollos. Obraje de las comunidades indígenas que pertenecían al pueblo y se realizaban en las plazas. Cada uno de estos obrajes tenían sus propias reglas, pero en todos estos tipos de obrajes trabajaban los indígenas. Como ya les dije anteriormente, hay tres tipos de obraje. Obraje de la corona, los que pertenecen al rey. Obraje de los encomenderos que pertenecen a los criollos. Obraje de las comunidades indígenas que pertenecen al pueblo. Esto les puedo decir en un pequeño resumen sobre el obraje. Gracias. Excelente, Jonathan. Muy bien. Maravilloso su trabajo, chicos. Excelente. Estoy sumamente contenta de su trabajo. Vamos, Agustín y Matías Yumble. Encienda la cámara, por favor. Vamos con Taimi. Excelente trabajo. Muy bien. Taimi, por aquí, déjeme ver. Bien. Si alguien quiere participar, si alguien quiere comentar algo al respecto de las exposiciones, lo puede hacer. Usted tiene una notita adicional, ¿no? ¿Listo? Amy, Emily, dígame, por favor. Amy Lelmeida, siga, por favor. Eso. Muy bien, Taimi. ¿Estás lista? Active su micrófono, Taimi. Profe, está ahí en Powerpoint. ¿Qué pasó, Taimi? Sí, estoy bien. ¿Sí lo puede compartir? No. Ay, me parece que no. A ver, déjeme ver. Hágame, por favor. Taimi, ¿dónde está Taimi? ¿Usted está compartiendo? Sí. Ya. ¿Qué pasó con el archivo, mi vida? A ver, compártanos la pantalla, mi vida. ¿Qué pasó con el archivo, mi vida? ¿Qué pasó con el archivo, mi vida? ¿Qué pasó con el archivo, mi vida? Listo, Taimi. Tipos de obraje. El obraje de comunidad. Pertenecía a las comunidades indígenas. Pagaban con atributos. Obrajes particulares. Propiedad privada. Las comunidades indígenas se localizaban en haciendas. Chorillos. Pequeños talleres con un poco de tela funcionaban en el interior de las viviendas. Gracias. Ya, muy bien. Excelente. Muy bien, chicos, vamos. Me quería comentar algo, Emilia Almeida, ¿verdad? No, ya, ok. Muy bien, chicos, vamos. ¿Alguien quiera participar? Angie. ¿De qué, profe? De lo que expusieron tus compañeros. ¿De pronto alguien quiere participar? No. ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? Emily, siga mi vida. Tranquila, siga nomás con confianza. La exposición. No, mi vida, de lo que expusieron tus compañeros. ¿Quieres hacer algún comentario? Profe, no, 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 casi participa, no. Claro, pues, chicos, usted tiene su nota de actuación. Listo, chicos, vamos entonces a continuar. David Flores, ¿está listo mi vida? Eso es. Muy bien. Buenos días, compañeritos y compañeritas. Hoy les voy a presentar el desarrollo textil. La textilería fue uno de los principales ingresos económicos en la Real Audiencia de Quito. Siga, siga mi vida. Las zonas de Quito, La Tacunga, Riobamba, Otavalo y Ambato eran los centros más importantes de producción textil. Mayor de Otavalo, los obrajes más importantes eran Mayor de Otavalo, en Otavalo, San Josef, de Buena Vista, en Inbagura. En La Tacunga habían 28 obrajes grandes, en Riobamba habían 12 obrajes grandes. Estos lugares producían mayormente paño. Producían los textiles con algodón, lana y cabulla. En las textilerías hacían estos textiles, como por ejemplo paños, valletas, lienzos, jerga, encajes, costales, monturas, sombreros, alpargatas y mechas, entre otros. Los mayores compradores fueron los centros mineros peruanos. Gracias. Excelente tu exposición también, muy bien, te felicito. Tiene las imágenes adecuadas, fue muy conciso, muy clarito. Chicos, han hecho un excelente trabajo. Vamos ahora todos, por favor. Cada idea que a usted le llame la atención, usted la va a ir resaltando en su texto. Y adicional a eso, en este momento vamos a ver la presentación de Jan Carlos. Vamos a ver si está listo Jan. Sí. Perfecto Jan Carlos. Te comparto, por favor. Listo. Buenos días. Buenos días a todos. Mi tema a exponer, es exponer mi lista. Mi lista, exponer mita, es mita. Exponer es mita. Unidad educativa, particulares. Explica con dos ideas, fue la mita. Explica con dos ideas, que fue la mita. Uno, consiste en el trabajo obligatorio y rotativo para los varones. Dos, eran empleados de obras públicas, construcción, transporte, creación, Creción de caminos, servicio doméstico, agricultura, pastoreo, explotación minera. Está listo mi vida. Vamos con la actividad doña Carlos. Están empleados para obras públicas. Contrasta la siguiente tabla. Los tipos de obrajes existentes señalando una característica de obraje de comunidad. Las propias comunidades pagaban tributos. Obraje particular. Estaban localizadas en la hacienda. Tendrían talleres con pocos telares y funcionaban dentro de viviendas. Perfecto. Muy bien. Y por favor, cuando continuamos los de los lugares. A ver, Jan, ayúdeme desde la pregunta. Desde la audiencia de Quito. Argumenta con dos ideas. Algunos autores señalan que estos lugares. Contaban con grandes, grandes zonas. Grandes zonas. Grandes zonas de pastores. De pastoreos. De pastoreos. Muy bien. Se realizaron en la beneficiación de paños. De paños. De paños. Ya. De paños. Muy bien. Eso sería, Jan, ¿listo? Sí, sí, sí. Muy bien, Jan Carlos. Me ha gustado mucho tu exposición. Excelente trabajo, Jan Carlos. Te felicito. Muy bien. Muy emocionado. Está emocionado, Jan Carlos. Le gusta trabajar. Muy bien, Jan Carlos. Te felicito. Buen trabajo. A ver, chicos. Bueno, otra de las características puede también ser el trabajo en lana, ¿no es cierto? Ya lo manifestó. Ya lo manifestó también su compañerito. En algodón, en lana, en cabulla. ¿Usted conoce la cabulla o sabe qué es cabulla? Déjeme ver manifestadas. ¿No sabe lo que es una cabulla? ¿O sí sabe? Dígame, Kerli. A ver, Kerli está levantando la manito. Vamos a ver. Es un material, pero como la soga. Ah, mire, dice, es un material como la soga. Dice, bueno. ¿Qué nos dice Jonathan? A ver. Es una penca. Ah, ¿y tú la conoces, Jonathan? Sí. Qué chévere. Guau. Muy bien, excelente. Gracias. Mire, por compartir, ¿no es cierto? Usted en la página 118 tiene la descripción de lo que es la cabulla. ¿Sí? Si nos puede ayudar, por favor, a leer. ¿Quién está con el texto en la página 118? Déjeme ver. A ver, Emma, por favor, ayúdeme a leer. ¿Qué será la cabulla? A ver. El costo de 107 dólares cada caso. No, no, no. Esto también. Ahí está. Perdón. Entonces. Ahí está. La cabulla. Aquí lo que se entiende es suministra instalación. ¿En qué parte de esta, de todo esto? Ya, yo pensé que ya estaba lista. A ver, en la página 118 al final nosotros tenemos. No puedo hacer que en su sencillo. A ver. Gracias, chicos. Vamos, Genshi. El cabulla es una planta originaria de América, de la cual se extraen fibras textiles. Esta planta era utilizada por los indígenas antes de la llegada de los españoles para elaborar cuerdas, redes e incluso calzado. Indaga acerca del uso actual de la cabulla. Bien, excelente, chicos. Bueno, usted tiene la indicación del trabajo en texto en su plataforma de Edukay. Le envié, por favor, mis queridos niños, envié un organizador gráfico en esta hora de texto. Es un organizador gráfico súper cortito. Lo puede realizar, ¿bien? Bien.